Existen en nuestro mundo lugares llenos de magia y misterio, lugares que según cuentan poseen una singular energía. Ahora veremos los 5 fantasmas que más se aparecen en nuestro mundo. Número 5. El fantasma de Shakespeare. En el año de 1940, algunos psíquicos realizaron algunas sesiones espiritistas con el objetivo de encontrar y contactar el fantasma del famoso escritor, solo para preguntarle si él era el autor de todos sus documentos, que se han encontrado con su nombre. Desde ese entonces, los que trabajan en su antiguo colegio y biblioteca reportan que suceden cosas extrañas, y hay quienes dicen que el alma del escritor aún se aparece por esos lugares. Número 4. El fantasma de Ana Bolena. Es una de las historias de apariciones de fantasmas más famosas de todo el Reino Unido. Ana Bolena perdió el juicio y su muerte fue violenta, ya que fue decapitada y enterrada bajo la torre. Desde ese entonces, la gente de Inglaterra cree que el fantasma de Ana Bolena se aparece y provoca accidentes que cuestan la vida a innumerables personas. Número 3. El fantasma de Katherine Howard. Este personaje fue una de las esposas de Enrique VIII. Fue acusada de adulterio, razón por la que fue encerrada, privándole de su libertad. Una mañana, Katherine consiguió escaparse y corrió a la iglesia, pero los guardias la siguieron hasta que la arrestaron y la llevaron a la habitación donde permaneció cautiva hasta que fue decapitada el 13 de febrero de 1542. Desde entonces es común que platiquen sobre encuentros con este famoso personaje. Número 2. El fantasma de Elvis Presley. Desde el año 1987, el rey del rock se hace presente en su mansión de Graceland en Memphis, Tennessee. Elvis aparece en las fotos que toman los fans de esta gran estrella, tanto en su mansión como en el mausoleo del cementerio donde está sepultado. También aseguran haber visto a Elvis en lugares distantes y en diferentes tipos de apariciones. Número 1. El fantasma de la Llorona. Es el espíritu más famoso en México y por mucho, cuenta la leyenda que la Llorona es el alma en pena de una mujer que al descubrir que su marido le había sido infiel, enloqueció y mató a sus hijos. Después, ella se suicidó. Desde ese entonces, la leyenda cuenta que ella vaga como alma en pena, errante, con el famoso y escalofriante grito de ¡Ay mis hijos! en una exclamación de profundo dolor para recuperarlos a ellos. Si el video te ha gustado, dale me gusta y compártelo con tus amistades.